¿Dónde y cómo ver el partido compitas? Ya sea la manera normal o si quieres una opción gratuita, pues bueno, la opción gratuita compas, cáiganle a mi Instagram, me encuentran como FutbolTuber, así como el nombre del canal FutbolTuber, la cuenta verificada, pónganse truchas ahí, la wey las fake, pero ahí me encuentran y en la historia de mi Instagram les dejé por donde ver el juego completamente gratis en vivo, síganme ahí en Instagram porque luego siempre avisamos, no pues ahora por esta cuenta, ahora por la otra, así que compas, atentos al Instagram, pero la transmisión como va compitas con información oficial del Guadalajara, como ya se la saben, en territorio mexicano va a través de la plataforma de Prime Video y en Estados Unidos y frontera de México con Estados Unidos, ya se la saben, por ejemplo, la gente de Tijuana, ahí la gente de Sonora confirme, pero en Estados Unidos y la frontera con Estados Unidos, de México, por Telemundo lo podrán ver sin ningún problema compitas. Hace recto platicamos con Villavilla, el video sobre la previa y más, alineaciones, todo eso, lo del récord, ¿no? Se ha venido manejando en los últimos días, este tema del récord, siete juegos sin recibir gol en el estadio Akron, ahora van por el octavo, pero hay un dato contundente de Iván Jacob a través de su cuenta de Twitter donde suele subir muchos datos estadísticos muy interesantes y el último dato es el que a mí me llamó la atención. En el histórico, pues, ahí lo ven, ¿no? La verdad es que yo me quiero enfocar en el último dato, de cincuenta y ocho partidos solamente ha habido un cero cero, o sea, está contundente el tema de los goles. Un chivas rayado, rayado chivas, promete gol o goles, o sea, ahí nos queda, compas, bastante, bastante claro, más de ciento sesenta goles entre los dos en cincuenta y ocho partidos, nos da una estadística brutal de goles. Hoy en el estadio Akron, yo creo que va a haber gol o goles, si a mí me dices marcador preferido para el día de hoy, un uno cero, contamos del otro lado, no recibes gol, le ganaste a rayados, sí siento que va a haber goles por los dos lados y lamentablemente se romperá el récord de partidos, igual el de minutos depende a cuándo caiga el gol de rayados, igual, me equivoco, ojalá me equivoque y no anote rayados, anote chivas y para adentro que están cenando, ¿no? Pero yo sí siento que uno cero, dos uno, no lo platicamos ahí en la previa con el compita Villavilla, recuerden, nueve de la noche, hora de, bueno, nueve cinco hora del centro de México el partido, y ¿por dónde lo podrán ver? Pues ya lo dijimos, la cosa es que estaremos en vivo a las siete cincuenta compitas para platicar con todos ustedes, la previa, alineación oficial o alineaciones oficiales, ahí pendientes compitas, y si no tienes chance de ver la previa en vivo, pues nos vemos después del partido, silbando el final, aquí estaremos de nuevo completamente en vivo para platicar con todos ustedes compitas, las acciones entre las chivas y los rayados de Monterrey, no olvides estar suscrito al canal compas, ayuda muchísimo tu suscripción, no olviden dejar ese like, comentar su pronóstico, también muy interesante, y seguirme a través de las redes sociales, la que más usamos, Twitter, Instagram, se vendrá Facebook con Tokio compas, así que ahí donde gusten, en todas mis redes sociales me encuentran como FutbolTuber. Yo me retiro de momento compas, les mando un fuerte abrazo, bonito fin de semana, bonito sábado, hoy juegan las chivas, y esperemos hoy gane el Club Deportivo Guadalajara.